La 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 la... Amigo Ok, una vez Ya, tú también canta el amigo, ya Y la 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 la... Canta La 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 la... Amigo Creo que no va a ser necesario meter micrófono para el público, ¿no? Así que... Solamente dicen, yo mamá devolvamos nada más Y lo hacemos ellos A ver... Una vez más ahí... un palmasito a todos ustedes Y vamos a sacar los que tenía con ustedes Muchas gracias Así que los coros nos acompañan. Se desvió un pinte ñambo ahora y nosotros les vamos a hacer una voz a sus amigas de Gora. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!